Yo no puedo hacer flexiones de pecho o push-ups. ¿Flexiones de pecho? ¡Eso sí puedo! ¡Eso sí puedo! ¡Eso es un lenguaje internacional! ¡Eso sí puedo! ¡Eso sí puedo, afortunadamente! Si yo lo miro, es machismo. Creo que no es el momento. ¡Eso sí puedo! Pero... Quiero darle la bienvenida a los cuatro señores caballeros del Zodiaco, los mejores hosts de La Risa Cura, el señor presto en el gringo, Antonio Zanin, Oscar Suárez. ¡Chaoro! ¡Fuerte! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias, gracias. Qué bonito recibir todo ese amor. Nos encanta. Esto ha sido un experimento, una aventura increíble. Esto es un lugar que lo hemos denominado un espacio donde nos podemos reír de todo. Es como un... Santuario. Santuario de la risa. Todo vale. En esta época que todo es tan sensible, no podemos decir casi nada aquí. Aquí en La Risa Cura se puede decir todo. Además, nosotros no somos perfectos. Sabemos, tenemos cada uno... ¿Huevonada? ¿Qué tiene? Yo soy cojito. ¡Chao! ¡Monea, un amor! Es un santuario. Siempre le dije... Santuario. Sanitario. Pero también puede ser. También puede ser. Pero yo tengo ansiedad, ataques de pánico. ¡Wow! Yo tengo déficit de atención severa. Yo me llamo Oscar Suárez y tengo belleza excesiva. Soy bipolar. Gracias. Pero hoy es diferente. Hoy es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de desafíos que podemos controlar a veces, como la excusa de no ser fit, de no ser sano. A veces tenemos muchas excusas. Es muy fácil ser flojo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso tenemos un experto, el experto de fitness. Es una señora, una mujer super fit. ¿Quieres presentarles a una amiga suya? Es una amiga mía. La conozco desde hace muchísimo tiempo. Es de las mujeres más guerreras, fuertes, y ha podido superar muchas cosas en la vida. Y hoy nos va a contar muchas de ellas. Quiero que reciban con un aplauso gigantesco a Tata Gémeco. ¡Uh! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, qué rico que estés acá, Tata! Estoy feliz de estar acá. Gracias a todos por invitarme. ¡Oh, delicioso! Acá hablamos de desafíos porque nos encanta podernos reír de esos desafíos. Nosotros decidimos, y creo que es una decisión personal de cada uno, reírse en vez de victimizarse, que no vale la pena para nada. O sea, tú tienes una condición. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo tengo artritis reumatoidea. Me di cuenta de esto. Uy, que la diga. Que eso sí, dígalo, Preston. Sí, sí, mejor. Artritis reumatoidea. Ah, yo escuché. Yo tengo Afganistán. ¡Ah! Es una condición en la que se inflaman las articulaciones, los músculos. Y yo soy súper deportista, soy maratonista, soy entrenadora física hace 22 años. ¡Wow! Y, obviamente, cuando esto sucedió, que yo ya había estudiado fitness, ya era influenciadora en redes sociales, con Marce, que es mi socia, la esposa de Antonio, surgió esta condición un día que yo pensé que iba a truncar mi carrera, porque realmente sí me impide algunas cosas, pero he sabido superarlas con mi alimentación y con el ejercicio. ¿En qué momento empezó? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Un día yo estaba en el gimnasio y empecé a sentir un dolor en el hombro muy fuerte y le dije a Marce, Marce, yo creo que un ejercicio que hice ayer a mí me lesionó. Me dijo, sí, seguro, tatú. Me fui al médico, me pusieron un vendaje y todo, se me quitó solo y de pronto, como a los 15 días, le dije a Marce, otra vez volvió la lesión y me dijo, tatú, porque ella me dijo, tatú, es en el otro brazo. Me dijo, entonces, esto no es normal. Y ahí ya me hicieron un montón de exámenes, diagnosticada artritis reumatoidea. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace como unos 20 años más o menos, 25 años. ¿Qué tipo de dolor es? O sea, es como agudo, intenso. A veces es dolor y a veces es más como que se entumen las articulaciones y no están lubricadas, entonces te cuesta trabajo hacer ciertos movimientos. Por ejemplo, yo no puedo hacer flexiones de pecho o push-ups. ¿Flexiones de pecho? Eso sí puedo. Eso sí puedo. Ese es un lenguaje internacional. Eso sí puedo. Eso sí puedo, afortunadamente. Si yo lo miro, es machismo. Creo que no es el momento, eso sí puedo. Pero... Pero cualquier cosa que signifique doblar la mano más de aquí, a mí me cuesta mucho trabajo. Entonces, ¿qué he hecho? Reinventarme y además mostrarle a las personas que tienen esta misma condición que hay otras formas de trabajar en pectoral sin necesidad de hacer los push-ups. Claro que para mí es un desafío. Claro que para mí es duro cuando a veces estamos... Por ejemplo, yo estuve en el desafío como entrenadora y yo no podía mostrarle a las personas los push-ups. Es un desafío... ¿Le mostraste un video? Sí. Es un desafío... No, tengo una dupla muy bonita que está por ahí cercana. Tengo una dupla muy bonita y por eso también yo creo tanto que la unión hace la fuerza. Esta dupla me ha ayudado a hacer muchas de las cosas que no puedo hacer a nivel físico y mental también. Y yo también la he ayudado a ella. La primera pregunta que yo tengo es ¿es normal a tu edad? Uy, pero ya se le está metiendo al rancho. ¿Qué es normal a mi edad? No, no, porque eres muy joven. No, no, y a mí me dio a los 29. Dicen que todas estas enfermedades en tu lunes... Tienes 49. ¿Sí? ¿Tienes 49? Mi edad no se dice. Pero así porque pasé 20 años. No, es más joven. ¿Me dio artritis a mi edad? Bueno, no me importa la... Es un orgullo, es un orgullo. Ya he llegado a un momento de mi vida en el que me parece que la edad debe ser un orgullo y no un hándicap. Y me parece chévere decir que a mi edad no puedo verme bien y sentirme bien. Eso es normal en cualquier edad. Pero sí, todas las condiciones autoinmunes, entre más joven te da, más complicado es. Ok. Hay personas que le dan a los 20 años y cuando ya están de 40 están bien impedidos. Pero la buena noticia es que si tú llevas una buena alimentación, somos lo que comemos. Hay alimentos que son inflamatorios y hay alimentos que son antiinflamatorios. ¿Cuál es inflamatorio, por ejemplo? El azúcar, sin duda. Ok. El gluten, que es todo lo que está presente en la harina de ti. ¿Carnes rojas? Las carnes rojas también. ¿El chunchuyo también? El vino rojo. El chunchuyo también. ¿Tú qué crees? Pero es que es muy rico el chunchuyo. ¿Cómo van a decir que ven? Bueno, todo es un ganancia. Yo también como chunchuyo a veces. Pero tú tienes que llevar un 80 y 20. Ah, es que el chunchuyo... Antonio, Antonio, explícale que es chunchuyo. Para mí, un chuchu es un tren. El chuchu... ¿Tú sabes qué es tripa? ¿Qué? ¿Tú sabes que es una tripa? ¿Un triple? Una tripa, tripa. O sea, el tren chuchu es tripa, no me ganas. La tripa... No, polipiado, polipiado. Si te pones al frente, te estripa. La res, o sea, hace parte de las vísceras de la res. Son como intestinos. No, no sabes qué es vísceras. Es el intestino. El intestino. ¿Intestino? Ajá, intestino grueso, delgado. Sí, es la tripa. Eso no es. Ese es, pero es muy bueno digestivamente, pero no sabía que era inflamatorio. Sí, sí, porque tiene mucha grasa. Y la grasa también, en especial la grasa animal, cuando tú la... Tiene mucho colesterol y eso también hace que... Depende de donde uno lo compre, ¿no? Donde Doña Gloria es llenito de grasa. Uy, la moza de mi papá, así un chunchuyo, güey. ¿La moza? Sí, es que mi... Póngale cuidado a esto. Mi papá sí conoció a una ña de mí, a Giné, un saludo a Giné, gracias por tañar el hogar. Ella vendía, pues, todo lo que es britanga, ¿no? Chunchuyo, morcilla, bofe. Y no, chunchuyo, sabía. O sea, uno prueba chunchuyo y me dicen, es que con razón se quedó con ese cunchuyo porque es un chunchuyo. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. A mí me parece muy interesante saber por qué la gente le echa culpa a cosas. Es decir, que de pronto es un hábito. En tu caso fue antecedentes familiares o... Hereditarios. Hereditarios. Yo no podría... Sí, mi abuela sufrió de arte y terremoto idea, pero yo no podría encasillar o atribuir mi enfermedad a un solo aspecto. Dicen que está muy ligado con la parte hereditaria, pero también con la parte emocional. Y si yo pudiera atribuírselo más a algo, sería a la parte emocional. Porque casualmente mis procesos inflamatorios siempre se han detonado cuando he tenido una tristeza, un momento difícil o una angustia. La primera, hablando de mozas, pues... ¿Qué vamos a hablar de eso? ¡Eso! Es que la primera vez... Hablando de mozas... Hablando de mozas... Hablando de... Si ya vamos a hablar... Hablamos, hablamos, hablamos. Mi primera síntoma de artritis fue después de descubrir que mi marido tenía una moza al cielo. Ah, vean, vean. No quiero darle la culpa a la moza, pero sí a la forma en la que uno percibe las cosas que le pasan en la vida. Porque si yo me enfermo no es culpa ni de mi ex marido ni de la moza, es mía. Por saber yo cómo recibo eso. Yo podría decir... ¿Y a ti te dieron chunchullo? Sí. No, no me dieron chunchullo. Es increíble. Pero bueno, te dio... Es el marido que estaba dando chunchullo. A ella. La estriba. Perdón. Yo me voy a preguntar, ¿cómo tomaste ese momento? O sea, ¿cómo te diste cuenta que la artritis era como un proceso también que hace parte de tus emociones? No, eso lo vino a entender hoy. En ese momento la culpa era de la moza, ni siquiera del marido. Porque uno es así de ingenuo, de inmaduro, de machista, de lo que sea. Esa vieja se metió en mi matrimonio. Hoy en día, después de muchas cosas, después de mucho trabajo en mí, de mucha experiencia, de saber que, por ejemplo, el ejercicio y la meditación me ayudan a entender muchas cosas, he descubierto que ahí el problema no era ni él ni ella. Es uno. Y cómo percibe las cosas que le pasan. Uno puede dejar que algo lo afecte o no lo afecte. Es impresionante cómo el cerebro y las emociones pueden afectarte físicamente. Yo tengo ansiedad, ataques de pánico. Es físico. Y la gente, cuando yo explico que tengo ansiedad, la gente está como, oh, toma un té, descansa, no te preocupes. Es que no entiendes. Es físico. Jálate la tripa. Jálate el chuchillo. Y métale arepita y eso. Oye, ¿cuál fue el punto más bajo en esa época cuando empezaron las lesiones? O sea, que tú dijiste, wow, ¿llegaste al punto de pensar en renunciar a lo que hacías? Nunca. No te dejaste derrotar. Pero entonces, ¿cuál fue el punto más bajo? Pero hubo momentos difíciles en que tú decías, mi pasión, lo que yo hago es físico. Y esto en algún momento de pronto me puede dañar el caminado. Más momentos como decir, esto, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué todo el tiempo? ¿Por qué me pasa este tema en el matrimonio? ¿Por qué estoy inflamada? ¿Por qué no puedo hacer los ejercicios como quiera? Más como recriminando a mí misma o a un ser superior. ¿Por qué me haces esto a mí si yo soy una persona buena? Sin saber que era yo misma la que me lo hacía. Porque uno puede tomar la decisión de decir, yo no voy a dejar que esto me afecte. Y se los juro que yo hoy lo puedo lograr en muchos aspectos. No soy perfecta, soy humana, hay cosas que me duelen. Pero sí sé pasar la página. ¿Y qué comportamiento tenías? Porque una vez uno tiene un problema y uno en vez de salir uno se autodestruye más. No, sabes que realmente mi comportamiento siempre fue tratar de refugiarme en otras cosas. En el ejercicio mucho, en volverme obsesiva con el ejercicio y tratar de enfocarme en eso, estar extremadamente musculosa, extremadamente no sé qué. Porque el ejercicio al liberar hidrofinas te ayuda como a olvidarte de lo que pasa. Es como una droga. Sí, sí, sí. En exceso también llega a ser mal. ¿Por qué? Pero es que, Pia, yo creo que yo tomo la vuelta del ejercicio, me gusta mucho la actividad física. Se nota. Sí, por dos razones. Porque me toca entrenar la piernita. Ya no más, ya no más, dejen hablar. Es que a mí me gusta el ejercicio porque, bueno, tengo que hacer actividad física porque yo tuve una atrofia muscular en mi pierna derecha al nivel del músculo, como el extensor y el cuádricep, ¿ok? Y pues yo fui el que la atrofié porque durante mucho tiempo me vendaba la pierna, durante años, todo el día, todo el tiempo. Entonces la sequé como una baja. El punto es que hoy en día lo hago porque siento que me regula mucho la ansiedad, pero ¿no llega a ser malo el ejercicio? O sea, ¿en exceso? ¿Por qué? Todo en exceso, hasta lo saludable, es malo. Lo único que no es malo en exceso es la risa. Veanlo mucho. Me imagino que esta condición, body dysmorphia, cuerpo dysmorphia. Dysmorphia corporal. Dysmorphia corporal también. Yo creo que eso afecta a muchas personas, ¿no? A mí, ¿sabes qué me pasa? A veces, si no voy al gimnasio, me siento normal. Pero voy al gimnasio y después miro a las otras personas más fit que yo y ya me siento como un perdedor. Y estoy como, ¿para qué voy a intentar? Porque nunca voy a estar como esa gente. Pero es que ese es el inicio, ¿no? La competencia, comparar. Sí, lo comparamos a cada uno, ¿no? Es que tú tienes que ser una mejor versión de ti mismo. Todos podemos ser una mejor versión de nosotros, no compararnos con los demás. Porque el cuerpo de todos es distinto. Y no sacamos absolutamente nada. Es una figura que tenemos en el cerebro extrañísima. Porque además no le damos la misma validez a la comparación. Si uno se compara con el resto de la gente, dice, este tiene más que yo, o este tiene menos que yo. O este dijo esto. Y las cosas negativas en la cabeza de uno, por alguna razón, ahorita nos explicarán, quedan dando vueltas mucho más que las positivas. Entonces, ¿para qué compararse si no vas a... No, es que es una comparación muy simple. Es decir, tú vas a comparar, por ejemplo, el dinero, pero mira la historia de vida de esa persona, de dónde viene, qué ha hecho, qué ha atado. Lo mismo el cuerpo, lo mismo la inteligencia, el talento, etc. Y yo sí quiero decirle una cosa a los hombres, en especial, que siempre le digo a mis alumnos. Porque a las mujeres nos toca muy duro, porque los hombres sí se fijan mucho en la parte física de una mujer. Los hombres sí se fijan mucho en que tenga un buen booty, que tenga nada, todo. Nosotras las mujeres... Pero no es culpa de nosotros. Nosotras las mujeres... Exacto. Somos víctimas. Nosotras las mujeres no nos fijamos casi en que tiene el músculo más grande o que... No. Pero tiene que tener plata. Obviamente, si vemos a una persona que está bien, uno lo admira, lo la... Pero para nosotras no es el indicador... Para mí, que sea saludable, sí. Que yo le vea un estilo de vida saludable, que no sea una persona con sobrepeso. Pero a las mujeres no nos fijamos tanto. A ustedes les queda más fácil. Entonces, no les importe si el de al lado está más grande. Porque muchas veces las mujeres es tan grande... Bueno, pero para las mujeres el consejo de compararse es más válido. No, yo también les digo que no se... Yo eso no lo hablo con las mujeres, lo hablo es con los hombres. A las mujeres no nos importa tanto que sea el extremadamente musculoso. Sí, pero digo, entre mujeres se comparan bastante. Claro, es duro. Hay una competitividad. Hay una competencia dura. Entonces, porque entendamos una cosa, el desorden alimenticio es una enfermedad mental que llega a veces porque lo buscan de esa manera. Y cuando ya pasa, es un abismo. Y cuando ya pasa, ya casi que no hay nada que hacer. Es muy importante que entendamos esto y todas las mujeres. Y es muy duro. Yo lo tuve en mi familia. Porque le explican a uno en un momento dado que la anorexia, por ejemplo, es la enfermedad mental con más mortalidad de todas las enfermedades mentales. Entonces, hay que estar muy pilas viendo sus hijos, sus hijas, si están empezando a caer en eso. Uy, ¿puedo decir algo? Dile. Pues bien, es que yo a los 12 años pesaba 95 kilos. Y yo tenía un desorden, o sea, yo empecé a... Eso no es anorexia. No, marica. Era terrible. Era terrible, la palabra es terrible, verse al espejo. Yo me iba al espejo y yo me odiaba. Era, uy, marica, yo me veía. Además, yo era cojo, manchado. No, terrible. Y esto yo nunca lo he dicho ni en chiste, pero yo empezaba a vomitar, Oscar. A propósito. Yo inducía el vomito. ¿Sí? Pues después a lo que va, ¿cómo es? Y sabías de chunchu. Pues yo me creí en un hogar de plaza. Y mi mamá, pues, marica, de plaza, que todo el tiempo hay comida, que aunque no haya mucha lucas, siempre va a haber comida. Cocinaba delicioso. Entonces, que ya está el buffet con chunchu. Y yo comía y después terminaba de comer. Y pensaba como, me voy a engordar más. Claro. Entonces, no, voy a ir al baño y todo. Entonces, yo llegaba al baño y cerraba la puerta y... Y vomitaba, ¿no? Entonces, yo vomitaba y yo veía el vomito. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Pero no me siento lleno. Entonces, ¿por qué no debe estar mal? Y todo, marica, Oscar, nunca he dicho esto. Fueron como tres años. Y bajó, obviamente. Marica, yo pesaba 95 kilos. Pero, ¿bajaste de peso? Claro. Entonces, sí funciona. No, no, no. Pero, ojo, porque claro que funciona. Y claramente funciona, pero es porque es lógico. Pero la huella que tú dejas en el cuerpo y en nada... No, el raye, el raye de lo que me estoy comiendo no me va a aportar. Sea lo que sea. Venga época, diciembre. No, eso era una vomitadera. Uy, ese es serio. Y al final era como, y al final se vuelve una cosa de, pues, yo me voy a comer esto, pues, bueno, lo puedo comer porque el pelo voy a vomitar. Uy, joder. Y es muy peligroso porque empiezan a perder el pelo. Empiezan a... Los dientes. El esmalte de los dientes se empieza a perder. Ah, el ácido. El ácido por el acto de la vomitada. Eso se llama polémia en inglés. Polémia. Polémia. Ay, como para terminar esta historia que está muy interesante, ya deberíamos hacer un capítulo de... Sí, claro. Pues es que nunca había encontrado la forma de decirlo porque es que uno, además uno de hombre. ¿Sí me tiene? Claro, claro. El piro, ay, pero vomitas, no. No, pues, ojo, pero es que... Claro, pero es que además era una consecuencia de muchas otras razones. Como que una razón principal era que yo era, era, no me... Es que yo me veía, yo decía, no me gustaba verme al espejo, ni siquiera el reflejo. ¿Y cómo paraste con eso? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo paraste? ¿Cómo paraste con eso? Ah, no, yo sigo vomitando. De hecho, permiso, es que voy a ir a la vomita. Yo creo que fue en un momento de aceptación. Es que no, la comedia creo que me llevó a eso, que yo decía, pues, yo qué estoy haciendo con mi cuerpo. ¿Sí? Como que yo ya, después me operaron, yo bajé de peso, encontré mi peso normal, que fue muy difícil. O sea, llegar allá fue muy difícil, porque además yo dejé de vomitar y probablemente lo que lo estoy haciendo, como que me refugié mucho en el ejercicio, güey. Yo hacía tres horas de bicicletalítica todo el tiempo así, pero obsesionado, pero tan rayado que ya era el otro polo. Entonces yo ya comía solo cosas fin, no aprovechaba como la adolescencia, que uno conoce tanta comida y tal. ¿Tú sientes hoy en día que lo superaste o te adaptaste a una nueva forma para manejar ese...? Yo creo que, no sé, yo creo que no lo adapté, lo adapté. Lo adaptaste, pero ¿sientes todavía que si comes, sientes alguna culpa cuando comes? Sí, les voy a decir ahora, sí, francamente, hay días que yo como demasiado y digo, lo hago. Sí, claro. Eso no se quita. Sí, eso es muy difícil de quitar, porque es que es breve, o sea... Es que ya se volvió un hábito. Claro, y además, hoy en día la comida así como, pues Óscar me conoce como así, tamal, como una lechona, que es como muy feroz, ¿no? Poco, poco. No, porque yo sé que la culpa que me puede generar eso es... Y es algo que, por ejemplo, yo he admirado mucho, yo admiro mucho la gente que se cuida sobre todo en la comida, porque siento, por eso cuando tú dijiste que, ¿cuánto sin arroz? Un año. Pero no solo sin arroz, sin un helado, sin un pedacito de arequipe, sin un bocadillo, sin un chocolate. No hay molipollo ni molipollo, uy, madre. Yo quiero decir una cosa que siento que es muy importante. Amo el molipollo. No solo la influencia de redes sociales Y de la televisión y todo eso Están causando estos desórdenes alimenticios Hay un estudio, sobre todo en América Latina Que demuestra Que los papás, en especial las mamás A sus hijas Las inducen a tener desórdenes alimenticios Diciéndoles, está gorda Está no sé qué, no se coma eso Y en América Latina En especial en México Las parejas, a las mujeres Que están gordas Entonces con tal de estar bien para su esposo O los niños porque la mamá Caen en eso Si acá hay papás y si aquí hay esposas Que molestan mucho a sus esposas Porque estén subitas de peso Esa no es la forma Porque ustedes no saben lo que pueden estar generando En la mente de una persona Es un tema muy delicado En México, a las parejas es difícil Porque yo creo que son muy machistas Yo lo he visto Lo he visto así en una visita O algo que la mamá le dice Está gorda Y no es como, marica Eso es algo duro Ahora se lo está diciendo Delante de otra gente Es como, wow Si en México no tienes que hacer esto Porque naturalmente la comida lo va a hacer Uy, en México la comida es re pesada Es muy pesada Sale solita Sí, sí Allá mucha gente sufre del colon, ¿no? Sí, sí, pero es real La comida ya es pesada Mira, lo que yo amo de este programa No sabía esas cosas de ti No, yo nunca lo había dicho ¿Nunca? Pues es que encontrar el espacio para hacerlo Igual que importa Porque igual Pero es increíble Que tú puedes compartir eso Vivimos en un mundo Como tú Estabas diciendo Que tienes que mostrar al mundo Que eres perfecto Que tu vida es perfecta Pero necesitamos más contenido Así Más gente como tú Como tú Que está contando al mundo La verdad Porque la vida no es fácil Para nada Sin miedo a ser juzgados Exacto Vamos a vomitar Todos al mismo tiempo Una marcha por la séptima A parar para vomitar Y el gringo Chuchu No, no, no No mentiras Eso jamás lo hagan O sea No, no, no Yo recuerdo que mi mamá ¿Cómo que se llama? Es un abismo muy fuerte Una vez que se pasa el abismo Y muy breve Muy breve de llegar Es una condición Que tienes para el resto de la vida Por eso le preguntaba Porque todavía O sea Su disco se rayó Ya está rayado Lo que pasa es que Aprendió a manejar Esa condición Sí, además el ejercicio Me regula un montón El desgaste de calorías Que ingiero Entonces pues digo No, pues hoy en día Ya no es como tan grave Antes era muy difícil Y que la familia Se diera cuenta Mi familia nunca se dio cuenta Hasta ahorita O sea que Perdón No estaba malito mami No Obvio O sea Como que Yo creo que ya en algún momento Lo sabía Solamente que Seguro le tuvo que haber parecido raro Como no El chino Vomitando Y con esas nalgas No Ese es el buen momento Para llevar El psicólogo Para hablar de esos temas Porque Pues esa es una condición mental ¿No? Todo estamos hablando Es mental Y afecta al físico Sí, exactamente Un fuerte aplauso Por favor Por el psicólogo Rafael Martínez Un aplauso a Preston Por haberlo dicho bien Por primera vez Obviamente tú no vomitas Clarísimamente no lo hago No No No, no Te cuento una frase No te cuento Que chingas Pero estaba ahí Y lo muerde No te cuento Tan dulce Ustedes no se imaginan La cantidad de temas Importantes que han tocado En esta conversación No han tocado solamente Un tema que ataña A la salud mental Han tocado muchísimos Hablaron primero De algo en lo que Tienes toda la razón Las enfermedades autoinmunes Y las enfermedades hereditarias Son predisposiciones Que nosotros tenemos Genéticamente No siempre se desarrollan Pero La falta de la gestión emocional La dificultad para gestionar Las emociones Es uno de los factores Que más hace que Estas enfermedades se desarrollen Enfermedades autoinmunes Cáncer Diabetes Hipertensión Son enfermedades Que están muy ligadas A contenidos emocionales Igual que las enfermedades gástricas La gestión emocional Es muy importante Y aquí hay una cosa Que solemos confundir Muy fácilmente Gestionar con controlar Esa es la gran fantasía Controlar las emociones Las emociones no se controlan Las emociones son parte De nuestra biología Y como parte de nuestra biología Existen Queramos o no queramos Lo que tenemos que aprender Es a entenderlas A escucharlas A vivir con ellas Tú decías Antonio Porque esas ideas negativas Son las que se quedan ¿Qué pasa con las buenas? Esto tiene que ver también Con nuestro sistema emocional Una de las cosas Que nosotros tenemos Es un sistema de alerta Es un sistema evolutivo Que ¿Para qué sirve? Pues para que no nos metamos En problemas Para que no pasen cosas malas Para prevenir el desastre Ese sistema de alerta Estar tocado es bueno Estar tocado no necesariamente es bueno O todas las personas obesas Tienen sobrepeso No, tampoco es así O todas las personas obesas Es porque comen mucho En mi caso sí Pero no siempre es así Entonces eso también Es un tema muy importante Entender Y en terapia Trabajamos muchísimo eso Poder entender Cómo hay cosas que son reales Y cómo hay cosas que quizás no lo son El tema de la dismorfia Es un tema gigante Sí, es un tema gigante Porque no solamente Ataña a la vigorexia Que es Ese ver a los otros Siempre con un mejor cuerpo Que el mío Que aparte Hay una dificultad más grande Todos los cuerpos Son diferentes La forma en la que A alguien se le marca un músculo No necesariamente Va a ser la forma En la que se me marque a mí Y esa forma De compararnos con el otro De usar al otro Como referente Es una forma bastante dañina De medirnos Acertadísimo decir La mejor medida Es cómo estaba yo antes Y cómo estoy ahora Qué tanto he cambiado Esa es una medida real Es una medida Que realmente me permite entender Qué es lo que yo estoy haciendo Para evolucionar En mi proceso Cuando logramos hacer esas medidas Es más fácil Es que lleguemos a ese punto De no retorno Porque nos estamos comparando Con nosotros mismos Cuando nos comparamos Con nosotros mismos Vemos el cambio Y también valoramos El esfuerzo Que hemos hecho Para ese cambio Pero si lo comparamos afuera Es muy difícil Y resulta que Para poder hacer todo esto Tenemos que volver al inicio Gestionar las emociones Poder entender nuestras emociones Darles un sentido en la vida Es lo que nos va a permitir Llegar a ese punto De no retorno Saber que Claro, a veces Voy a tener ganas De no hacerlo A veces voy a llegar De hacer ejercicio Y al otro día Voy a sentirme dolorido Y no voy a querer hacerlo Pero saber que el no hacerlo Me va a implicar Empezar a darme excusas Me obliga también a hacerlo Y son este tipo de cosas Con las que hacemos Para generar hábitos Generar un hábito No es fácil Eso que a veces nos cuentan De para un hábito Hay que hacerlo durante 30 días Es mentira Tú puedes hacer algo Durante dos meses Y aún así no generar un hábito Porque un hábito Tiene que tener Aparte de lo emocional Algo más Y es un propósito Tiene que estar conectado Con un propósito ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Amo esta madre! Rafael Puede unir con nuestro tren Cuando quiera ¡Chuchu! Creo que es muy importante esto Y es Si en algún momento dado Alguien nos está viendo Y está pasando Por un desorden alimenticio Busque ayuda Busque mucha ayuda De verdad Porque es muy, muy grave Si ustedes creen Que el hijo en su casa La hija Tiene un desorden Enfrenten eso Porque hay un momento dado Que ya no hay retorno ¿Qué consejos le dirías A una persona Que esté sufriendo En este momento Y te esté viendo? Si tú Que en este momento Me estás viendo Sientes que tienes Un desorden alimenticio Tú o tu familia Busca ayuda profesional No te metas A redes sociales A buscar Porque hay miles de niñas Con problemas de anorexia Que muestran su historia Ese no es el ejemplo Ojalá que A todas les salgan Oiga bien Pero lo peor Que pueden hacer Es ponerse a ver Otras personas Que están en lo mismo Porque probablemente Lo que hacen Es retroalimentarse De lo que está Y las que estén Empezando a jugar Con el tema Tengan muy claro Que es mortal Y no se imaginan Lo que es uno Para la familia Es muy complicado Ver a la persona Que uno más ama En la vida En una UCI Cuando ya le están diciendo Básicamente Estamos viendo A ver si logra Recibir alimento Otra vez ¿Verdad? Oiga Estaba alejada De la gente Y estos espacios Han hecho Justamente Que pueda haber Como No sé Espejos Espacios Para hablar Para decir Esto nunca Lo pude haber dicho En otro contexto Hay estigma Hacían la psiquiatría Hay mucho estigma Y bueno Creo que El consejo Más importante De hoy Y de todo Lo que han visto En todos los Programas De la risa cura Es Pues no hay que negar Lo que está pasando Hay que buscar Ayuda cuando es necesario Pero todos somos Un mundo diferente Un cuerpo distinto Una familia distinta Pero qué bueno Que estén estos espacios Que estén creciendo Para que La gente diga Como Pucha Yo es Como que estoy En este lugar También Me está pasando algo Pues No todos tienen La mejor experiencia Con los psiquiatras Pero pues Estamos intentando Cambiar eso también Para que Sea cada vez más cercano Y la salud mental No se vea como La locura La enfermedad Lo que está allá lejos Y no lo que vimos Todo día Gracias Bravo Yo 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 Hablaba la persona Que me está oyendo Ella o él Porque igual Cada la paramos Ya No hay O sea Como decirlo Como Como que Obviamente Es mejor Buscar ayuda Si Pero Pero Eso no es amor propio Realmente El hecho de Inducirse el vómito Eso no O sea Sé que es la preocupación De uno Por la imagen Pero creo que No 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 clasifica Como amor propio Porque Realmente la salud Se está descuidando Un montón Entonces Igual Si busca ayuda Seguramente la familia Va a estar ahí Y si la familia Lo está buscando No debería ser tampoco el camino Uno debería sentirse tranquilo En el lugar Para decirle Papá me está pasando esto Y es que El chunchullo Entonces Nada Igual todo va a estar bien Y para adelante ¿Bredo? Gracias Tenemos que ir Pero lo más bonito Y lo más importante Es que Estamos teniendo La conversación Muchas gracias Todos Antonio Por compartir Tu historia Por venir Con nosotros Yo sé Que por un influencer Es mucho riesgo Abrir tu corazón Y compartir Sus historias Hay mucho estigma Este estigma Tenemos que matar Este estigma Y fue puta Si creen esta misión Si creen esta misión Pues porfa Comparte el proyecto El programa Reguen la voz Reguen la voz Por favor Que esto es muy bonito Escríbanos Mensajes Nosotros leemos todos Nos encantan Si alguien tiene algo Que quiere compartir Algún desafío En la vida fuerte Cualquiera Desde divorcio Se quebró O algo físico fuerte Pero un gran desafío Escríbanos Estamos invitando A todo el mundo Que quiera venir acá A reírse A reírse Porque esto es un templo En el que no juzgamos a nadie Y no Y nos reímos De lo que sea Porque la risa ¡Jura! 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 ¡Jura!